Con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, Feijóo podrá enfrentarse cara a cara en el momento en que pueda convertirse en senador. Eso sí, si es que Sánchez se digne a ir al Senado, ¿no? Porque no es muy habitual que vaya. Sí, y además no tiene ninguna obligación de ir. O sea que, bueno, supongo que en alguna ocasión el señor presidente del Gobierno pues será tan amable de ir a una sesión del Senado, o sobre todo si se convoca alguna sesión razonablemente interesante para que podamos ver ese cara a cara o ese debate entre los dos principales líderes. Pero, francamente, yo creo que eso no va a ocurrir con demasiada frecuencia. Es verdad que pueden ir ministros y que también en esas intervenciones podría intervenir el presidente del Partido Popular. Pero no sé hasta qué punto es absolutamente necesario para Feijóo, porque tenga usted en cuenta que fíjese en los sondeos que le van dando pues una progresiva, un progresivo avance y recuperación con relación pues a los datos que había antes de su llegada al poder dentro del PP y eso sin tener que asistir en ningún momento al Congreso de los Diputados. Es verdad que si se produjera, que está por ver, por ejemplo, un debate sobre el Estado de la Nación, pues sí, quedaría muy desangelado en el Congreso de los Diputados al no poder estar el presidente del Partido Popular. Pero esta fórmula que ahora él utiliza y que le permite los numerosos medios de comunicación para lanzar sus propuestas, etc., pues yo creo que también le está dando un buen resultado y siempre es interesante, sobre todo para nosotros, que podamos ver ese cara a cara. Ahora, francamente, pienso que se van a producir pocos ahí en el Senado. Pero coincidirá conmigo, señor Vera, en que es un problema para el líder de la oposición no tener un escaño en el Congreso. Sí, es un problema. Es un problema desde el primer momento, pero tampoco creo que sea absolutamente fundamental. Es decir, si se es consciente de que las cosas son como son y que no tienen arreglo hasta que no haya elecciones, pues yo creo que tampoco tiene por qué ocurrir nada extraordinario. Ya estamos viendo, por ejemplo, que cada miércoles en las sesiones de control al Gobierno pues interviene con fuerza la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y que luego, pues, Faico también, eso le permite mantenerse en un plano, en un segundo nivel, para hacer otro tipo de formulaciones. A lo mejor no ser tan agresivo como él desde el primer momento ha insistido y ha querido decir y mantener ese papel un poco más centrado y un papel en el sentido de ofrecer pactos y acuerdos como este que hoy ha ofrecido la posibilidad de un acercamiento en temas que, por otra parte, son fundamentales en los que tendría que haber un acuerdo entre el principal partido de la oposición y entre el Gobierno, como son la defensa, la política exterior y también algunos otros, sin duda. Ha mencionado usted en las encuestas. Es evidente el gran crecimiento del Partido Popular, pero también el crecimiento de Vox. Eso quiere decir que la derecha crece a costa de la izquierda. ¿Se trata de un signo inequívoco de desgaste? Yo creo que sí, ¿no? Es que, claro, han ocurrido tantas cosas y los conflictos en los que se ha metido el Gobierno, los berenjelanes en los que se ha metido el Gobierno en este tiempo, han sido tantos, que al final de eso, lógicamente, te termina desgastando mucho. Y, sobre todo, te desgasta mucho la situación de la economía, por muchos mensajes reiterados que pueda haber en el sentido de que las cosas van bien. La realidad es que no es así. La realidad es que la gente está sufriendo nuevamente el impacto de una inflación que se ha podido reducir levemente en el último mes, pero que sigue siendo excesivamente alta y que, por tanto, eso afecta a todo el mundo. Yo creo que las encuestas están reflejando lo que verdaderamente está pasando en este momento de España, y es que el Partido Socialista y la izquierda, en efecto, están perdiendo, y están perdiendo, como es lógico también, por ese desgaste que se está produciendo por ejercer el poder de una forma, ciertamente, que no es la más adecuada, pero también porque los planteamientos se están haciendo tanto por parte del Partido Popular como por parte de Vox, pues yo creo que atraen a una parte del electorado que ahora estaba votando, sin duda, socialista. El voto del centro, el voto que se fue a Ciudadanos y también un cierto voto centrista que se fue al Partido Socialista, ese es un voto que puede y que parece que en las encuestas está recuperando perfectamente el PP. Pero, por otra parte, hay un voto, digamos que más populista, hay un voto muy de la calle, que ese se está yendo con claridad a Vox. Y eso, pues bueno, puede significar, ya veremos qué es lo que pasa cuando tengamos elecciones, pero unas encuestas dicen que podrían llegar a sumar y otros que no pueden llegar a sumar. Yo creo que van a estar ahí, ¿no?, van a estar ahí en la raya, que probablemente la suma se pudiera producir y, en cualquier caso, si no se produce, pues será con unas alianzas pequeñas. Para eso, pues el presidente del Partido Popular, el señor Rijo, pues también está haciendo algo que algunos le critican y le reprochan, pero que a mí me parece que no es desacertado, que es una política de hacerse ver bien en circunsticiones como las catalanas y las vascas, en donde efectivamente el peso del nacionalismo es muy duro y en donde el Partido Popular, si quiere recuperar la fuerza que tuvo en otra época, pues por ejemplo con Aznar o con Rajoy, evidentemente tiene que recuperar esos votos que se le han ido en las últimas elecciones, tanto generales como autonómicas. Pues veremos efectivamente lo que ocurre. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Luis Asúa.